Jugadores, el diablo ha muerto. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de este canal de las cosicas de José Ra. Y como decía, pues el diablo ha muerto o por lo menos se está agonizando lentamente porque Blizzard no hace nada por reavivarlo. Y es una pena, es una pena para todos los que nos ha gustado esta franquicia, no sé por qué, últimamente Blizzard no hace mucho. Yo creo que es porque al ser un juego que ni tiene suscripción, ni tiene microtransacciones, ni nada por el estilo, pues a lo mejor el implementar algo así que le pudiese salir rentable a Blizzard, pues cuesta más de los beneficios que pueden tener a largo plazo. Es mi punto de vista, no sé. El caso es que, bueno, sí que hay un parche en el que están trabajando, el 2.6.1, en el que hay algunos buffs, hay algunos cambios, pero no es nada significativo. Es un cambio menor y ya está. Ya en la Blitzcon del 2016 tuvimos los fans de la saga de Diablo, tuvimos una gran decepción al no tener noticias realmente grandes, ¿no? Solo nos encontramos con el parche del nigromante y un par de cosillas más que personalmente fueron decepcionantes de cara a lo que es el universo de Diablo. Pensamos que para la Blitzcon de 2017 sí que se corregiría ese problema y tendríamos alguna novedad más, ¿no? Respecto a esta franquicia. Y ya han anunciado, directamente ya lo han anunciado, que no va a haber ningún anuncio nuevo de la franquicia de Diablo. Que habrá paneles, habrá los típicos del sonido, de cómo ha evolucionado, de cosas así. Pero han anunciado que no va a haber anuncios, han revelado que no va a haber anuncios gordos, ¿vale? Lo dice aquí claramente en un blue post. Hola a todos, Blitzcon, la Blitzcon se acerca y queríamos daros una actualización acerca de la presencia de Diablo en el show, en la Blitzcon. El año pasado dieron salida al 20 aniversario de Diablo, que personalmente también fue bastante decepcionante. Lo del evento este en Tristram mola porque tiene su nostalgia y tal, pero sigue siendo algo que se quedó... Me gustó incluso más el guiño que hubo en World of Warcraft que el propio de Diablo. Pero bueno, anunciando la mazmorra de lo del Skull Cathedral, que volverá por cierto en enero, lo tendremos todos los eneros. Y el anuncio del Rise of the Necromancer, el parche del Necromante, que ya os digo, me pareció algo muy soso. Yo me esperaba o una expansión o el Diablo 4 y nos dieron un parche de contenido con una clase y poco más. Personalmente ya os digo, muy decepcionante ponerme vosotros qué os pareció. Este año queremos actualizar, o sea, deciros que mientras que va a estar en el show, el Diablo, no van a hacer ningún nuevo anuncio. Habrá tiempo para eso más adelante, en el futuro, pero ese momento no es ahora. Es decir, puede que sí que estén trabajando en un Diablo 4, pero todavía no está suficientemente estable como para que hagan ningún anuncio al respecto. O sea, que imaginaros en qué punto debe estar. Hay que destacar también que había ciertos proyectos de Blizzard que estaban reclutando gente. Todo apunta a que esos proyectos no tienen nada que ver con Diablo, sino con un juego que ya habíamos hablado en el canal, que es un juego para móviles y que será de estrategia. Probablemente, no se ha desvelado todavía, pero es muy probable que esté basado en el universo Warcraft. ¿Lo anunciarán en esta BlizzCon? Pues espero que algo digan, por lo menos. Bueno, de todos modos, dicen, además del regalo especial de la BlizzCon, de la entrada de Diablo 3, que es lo que encontraremos, o sea, en el regalo para Diablo 3, que encontraremos con el ticket virtual de la BlizzCon. Tendrán paneles, tanto para los que vayan allí como para los que tengan el virtual ticket. Y como siempre, esperan pasar un fin de semana sensacional con los héroes de santuario. El parche 2.6.1 está en el horizonte y, mirando más allá de ello, están trabajando en el futuro de Diablo y explorando qué será lo próximo para la franquicia. Por favor, por favor, sed pacientes. Nuestra pasión por santuario arde tan brillante como los High Heaven, los altos cielos, y tan caliente como los Burning Hells. Y estamos muy expectantes para volver a trabajar en lo que estamos trabajando, vamos. Hasta la próxima, el equipo de desarrollo de Diablo. Como veis, dicen que sí, que sí, que están trabajando, que están desarrollando cosas y tal, pero no hay nada tal, nos piden paciencia. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Diablo 3 yo creo que ha entrado ya en ese punto en el que Estable no van a aportar mucho más, es mi opinión. Y seguirán con las temporadas y la gente que sea muy fan, muy fan, muy fan, seguirá jugando. La gente que sea más casual como yo, pues entraremos de vez en cuando y los que sean esporádicos, pues echarán un ratejo o no jugarán ya para nada. Pero bueno, es una lástima, pero es como funciona la industria. Y hay que respetarlo también, aunque nos parezca una putadilla. Pero bueno, más cosas. Siguiendo con el tema de la BlizzCon, ya está disponible en los tickets virtuales. Los podéis comprar en la tienda de Blizzard a través de Battle.net app. Y podéis hacerlo, os lo recuerdo, a través de oro de World of Warcraft, por ejemplo. Entonces, quiero decir que ahora, desde que anunciaron el ticket virtual, los precios se han disparado. Tampoco ha sido tan exagerado en Europa. Yo me esperaba un despunte mucho mayor. Pero ha pasado de unos 230.000 oros a unos 260 aproximadamente de diferencia. Y bueno, creo que es asequible con el nivel de adquisición de oro en el juego. Hace posible que sea bastante fácil. Los que no queréis invertir un dinero extra en poder disfrutar de la BlizzCon, pues hacerlo a través de la moneda del juego. Creo que es un acierto brutal. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Sobre todo para los que somos pobres y que nos gusta pasar tiempo en World of Warcraft y hacemos oro suficiente como para poder invertirlo en este tipo de cosas. En lugar de una montura de 2 millones de oro, pues lo hacemos en el virtual ticket de la BlizzCon. No sé si lo traeré al canal en directo. Si tengo ya la fibra, seguramente sí. Y si tengo la fibra y tiempo, lo haré. Depende de cómo esté el tema del curro. Pero bueno, ya veremos. Yo espero que sí, espero que sí, que pueda traer oro. Más cosas. Sin dejar el tema de la BlizzCon, una de las recompensas que ya sí que se han mostrado es la de World of Warcraft, que son unas monturas para dos jugadores guapísimas. Me encantan. Una es una réplica del Skyfire, de la Alianza, o sea, el barco volador. Y el otro es el Zeppelin de la Horda. Es que no recuerdo cómo se llama el barco. Lo siento, soy más Alianza que Horda, aunque me gustan las dos facciones. Pero, ya, la cabra tira el monte. Ya tenemos el parche de Argus bastante estabilizado. Ya está desbloqueado todo el contenido en World of Warcraft. Y solo decir que la historia de este parche ha sido brutal, aunque sigo pensando que el lanzamiento y la disponibilidad de nuevo contenido resulta un poquillo abrumador. Sobre todo para la gente que no tenemos tanto tiempo y queremos seguir disfrutando del juego con nuestros ads, haciendo cosillas. Llega un punto en el que yo me siento que no tengo suficiente tiempo para todas las cosas que quiero hacer dentro del juego y resulta un poquillo frustrante. No sé hasta qué punto el balance es bueno. Supongo que habrá mucha gente que no comparta esto conmigo, que estén cansados de haber raideado en la tumba de Sargeras. De hecho, la raid que continúa es latente ahora mismo. Es lo que tenemos contenido. Si bien es cierto que una posibilidad de obtener equipo a través de las misiones de Argus y las nuevas currencies, que creo que también ha sido un fallo el añadir tantas, pues eso, entre la Sar, la Argunita, la no sé qué. Son muchísimas currencies excesivas en mi opinión. Con todas las que ya habíamos tenido en la Broken Sword y anteriormente en el juego en sí, en Legion, creo que es demasiado. Pero bueno, creo que es bueno que podamos conseguir un equipo de un nivel suficiente como para poder avanzar en la tumba de Sargeras para todos aquellos que estén raideando ahí y estén un poquillo atascados. Pues esa ayuda creo que es muy beneficiosa, pero el exceso de contenido puede resultar abrumador y el lanzamiento de contenido así tan seguido. Evidentemente no tenemos raid nueva, no me acuerdo cómo se llama la raid nueva. Que vendrá en un parche posterior. Pues será desbloqueada más adelante y para todos aquellos raiders seguirán la misma política. Lo de ir desbloqueando ala por ala. Primero solo en el Looking for Raid. Solo en normal el lanzamiento. Y a las dos semanas la primera la en Looking for Raid. Y cada dos semanas aproximadamente, por lo menos es lo que tenemos entendido, ¿vale? Y bueno, voy a dejar ya esto por un lado. Y vamos a centrarnos en otra compañía de estas que amamos a sus juegos, pero odiamos las políticas de la compañía. Estoy hablando de Ubisoft y lo digo en plan curioso. Yo ahora mismo en el canal he empezado el gameplay de Far Cry 3 porque realmente me gustan los juegos de Ubisoft. Me gustan las sagas Assassin's Creed, me gustan las sagas Far Cry, me gustan un montón de los juegos de Ubisoft. Pero las políticas que tiene la empresa son muy saca cuartos. Y no conmulgo con eso. Aunque seguiré jugando a los juegos de Ubisoft y tal, seguiré denunciando que no comparto esa política. Ya habíamos visto en las ediciones de coleccionista de Assassin's Creed Origins. Habiendo una que costaba, no me acuerdo cuánto, era una exageración con una estatua grandísima. Era 800 euros lo que creo que costaba con una estatua grandísima de Valec. Yansu y un montón de cosas más, la Legendary Edition. Luego teníamos ediciones con unas estatuas más pequeñas que eran más asequibles. Y con contenido más o menos contenido. Y ahora ya estamos acostumbrados a que vayan sacando coleccionables tipo las hojas ocultas y cosas así. Las figuras de los personajes, estamos muy acostumbrados a eso. Pero llega ya un punto en el que dices, hasta qué punto esto es sano. Han anunciado al loro unos auriculares exclusivos. Hay 10 unidades... No, no, no. Las 10 unidades son solo de los bustos. Son los auriculares, ¿cuánto es? Esperad. ¿Cuántas unidades? No, no lo veo. No veo cuántas unidades son. Dejaré el enlace por aquí, o sea, la imagen por ahí para que veáis el... Por aquí, como he dicho. Para que veáis los auriculares. Llevan oro de 18 kilates, me ha parecido ver, sí. En cada unidad. Y ha sido diseñado por joyeros y escultores. Son unos auriculares inalámbricos. Las especificaciones técnicas no han salido a la luz, pero es que tampoco son... Creo que tampoco... El que vaya a comprar esos auriculares no los va a comprar específicamente por las especificaciones, valga la redundancia. O sea, de los mismos, las especificaciones técnicas lo van a comprar por el objeto en sí. Y cuestan la friolera de 50.000 euros. Al loro. Unos auriculares de 50.000 euros. ¿En qué? ¿En qué leches estamos pensando? O en qué leches está pensando Ubisoft. Y habrá gente que los compre. O sea, que es lo más curioso. Y mientras haya gente que los compre, pues seguirán haciéndolo. Yo digo una cosa también. No es todo malo, ¿vale? Mientras a nosotros los usuarios normales podamos seguir disfrutando de los juegos a un precio normal. Es lo que cuenta al fin y al cabo a los que nos gusta el juego. Vamos a seguir disfrutando sea al precio que... O sea, al precio normal. Yo seguiré comprando el juego. El Assassin's Creed Origins. Estaba pensando pillarlo de salida por sus 50 pavos. Pero me lo haré como el resto de las entregas de la saga. Y me esperaré un par de meses. Porque además ha salido ya a la luz de que se espera que haya muchos bugs en la versión de PC. Bugisoft. ¿Qué le vamos a decir? Así que me esperaré un par de meses y lo pillaré de estos de oferta. Cuando esté por unos 30 pavos es cuando lo pillaré yo. Que para mí es el precio que acaban teniendo estos juegos. Sobre todo cuando los quieres pillar recientes que estén frescos. Ya veis. 50.000 pavos. Unos auriculares. Y luego no queda ahí la cosa. Han sacado también unos bustos de bronce. Han hecho 10 unidades. Y estos bustos de bronce. Con el busto de... El protagonista de Assassin's Creed Origins. Cuestan la frialura de 12.000 euros. Madre de Dios. Qué pastizal para cosas de estas que dices, macho. Pero bueno, seguirá habiendo gente que los compre. Y seguirá habiendo gente que apueste por ellos. Y ya os digo. Cada uno hace con la pasta lo que quiere. Yo creo que incluso si me sobrase la pasta ni de coña. La edición de coleccionista esa, la Legendary Edition de 800 pavos. Con un figuraco así de grande. Dice, para mí. Diría, pues tira que te va. Lo valoraría el suficiente como para poder pillarlo. Pero unos auriculares de 50.000 euros. O un busto de 12.000. Ni de coña me gasto yo la pasta en eso. Que ya os digo. Habrá gente que sí que lo haga. Y que eso ayude a la compañía a desarrollar juegos mejores o tal. Pues espero que sirva para eso. No para que Guillemot se compre un yate nuevo. O alguna mierda de esas. Espero que sirva para que la compañía siga creciendo. Y sacando juegos si puede ser de más calidad de la que nos tienen acostumbrados últimamente. Y quería hablar de más cosas. Quería hablar de más cosas. Pero ya no sé qué más quería deciros. Pues suelo decir pues que de cara al canal. Pues hay un par de cosillas por ahí que seguiré trayendo. Como los loot crates que creo que pasarán a ser un poquillo más específicos. Seguiré trayendo unboxing. Seguiré trayendo. Tengo ideas de vlogs que quiero hacer. Y quiero decir que ya que en Patreon no tengo mucho movimiento. Y parece ser que no le voy a dar salida por ahí a los objetos de los loot crates. En los que no esté interesado. Lo que he pensado es que no sé en qué punto lo haré. Pero estoy pensando en hacer una tienda virtual de José Ra Gaming. En la que podréis adquirir esos objetos que he hecho aquí los unboxing de los loot crates. Objetos exclusivos de loot crates que haya pillado yo aparte en la tienda. Como por ejemplo estas muñequeras de Zelda. Yo he usado una y probablemente venda esta otra. Y cosas así. Que vea que hay ofertacas. Que yo las pillo camisetas o cosas así. Que vea que hay ofertacas pues las iré subiendo en esa tienda. Así que ponedme vuestro feedback. ¿Qué os parece la idea? O sea, estaríais interesados en pillar productos así de ese tipo. Y nada, lo dejo aquí. Lo dejo aquí. No os quiero dar más la chapa que bastante. 18 minutos. Quería hacer un vídeo corto pero ya sabemos cómo funciona José Ra, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que seguís el canal. Y os dejo la pantalla final que ya sabéis que suscribirse es bien. Ahí tenéis las redes sociales. El Patreon por si todavía estáis interesados y ya sabéis que desde un dólar al mes podéis colaborar con el canal y entrar en sorteos y cosas así. Todavía estáis a tiempo. Y nada, que nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.